Hola a todos nuestros amigos de YouTube, de Facebook, de Instagram, Twitter y también de LinkedIn. Queremos presentarles a nuestro nuevo amigo, Qscout. ¿Les parece? No, mentira, si este ya lo conocen. Les queremos dejar invitados a que vean nuestro video anterior si aún no lo conocen. Y para los que lo conocen, les tenemos una nueva sorpresa, traída directamente desde Roblox aquí, a las oficinas de Creatio. Se llama Coopers. Y véanlo en el siguiente video tutorial. Bueno, como ya saben queridos amigos, aquí está Coopers. Y les queremos decir que es un robot muy interesante para todos ustedes, para todos los que estén interesados. Y hoy día vamos a ver todas las piezas y los componentes que trae este robot. Veámonos en este instante. Vamos a ver qué trae dentro de nuestra caja misteriosa. Miren, wow, es una etiqueta nueva. Y podemos ver las distintas modalidades que trae nuestro robot. Podemos ver que trae distintas funciones. Tiene el Doocer, el Little Guardian, The Cavalier, The Scorpion y muchos, muchos más. Veamos qué trae esta caja. Vamos a abrirla muy lentamente. Vamos a ver, vamos a ver qué trae directamente desde RoboBlock. Para todos nuestros queridos compañeros, queridos amigos desde las redes sociales. Bien, como saben, aquí está la etiqueta con las manuales y las indicaciones, todas las piezas descritas en un manual. Podemos ver también, ¿qué es esto? Uy, ya, ya sé lo que es. Es un póster. Un póster para todos aquellos que les gustan los pósters y les gusta, lo pueden poner en sus habitaciones. Aquí ven, como les mencionaba, las modalidades del robot. Tienen el Little Guardian, el Scorpion. Tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete modalidades que pueden utilizar este robot. Además, tienen el código QR para descargar la aplicación móvil con el cual pueden hacer funcionar su robot. Y también les dice aquí mismo que pueden usarla desde Google Play o desde App Store. Además, tiene una metodología STEM. ¿Saben lo que es STEM? Yo tampoco. No, mentira, así sé. STEM significa que trae la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y también las artes. Todo esto integrado en un solo robot para ustedes directamente desde Creatix. Entonces, continuamos. Aquí tenemos la garantía que sabemos que es fundamental para nuestro robot y para Creatix. Tenemos también las partes mecánicas que vienen dentro. Todo lo que sabemos, los motores, todas las partes, los engranajes. Tenemos el hardware y tools que podemos abrir. Trae un destornillador. Trae tornillos. Wow, trae muchos tornillos. De verdad que este ya está abierto. Trae las ruedas que vienen acompañando. Trae cables y mucho, mucho más. Todo esto directamente desde nuestra oficina. Tenemos también los repuestos y las partes, los motores y las ruedas. Aquí tenemos las ruedas que vienen para las distintas funcionalidades, las otras que existen. Y también vienen estas ruedas más grandes que parecen de, no sé, puede parecer un tanque o de lo que sea. Tenemos también el mainboard que es el cerebro que ustedes pueden ver aquí alumbrando, que es donde se controlan todos los dispositivos. Y también tenemos los módulos electrónicos o electronic módules. Entonces, les vamos a enseñar lo que podemos hacer, alguna de las funcionalidades. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Qscout? Ya, este robot está un poquito más avanzado. Como pueden ver, tiene un rostro, el cual se puede ir cambiando. Ahí está, ya. Uno mismo puede ir distorsionando lo que va a aparecer. Y por ejemplo, si quieren darle una funcionalidad, una nueva cara también, lo pueden hacer. Tiene muchas, muchas funcionalidades. Además, lo pueden ir controlando directamente por Bluetooth solamente. Y pueden ir viendo cuáles son las características de este robot. Lo dejamos invitado a que sigan conociendo más en nuestros próximos videos. Tenemos unos videos preparados para saber cómo utilizar y cómo programar el robot. Que ya no sea necesario utilizar la aplicación, sino que lo puedan programar y le puedan definir qué cosas ustedes pueden hacer. Este ha sido el unboxing de Coopers y queremos dejarlo invitado porque durante estos días seguiremos subiendo otros unboxings. Los dejamos invitados de directo desde CREACIOX. Muchas gracias. Nos vemos.